... para demostrar que por más de que te digan que no, sí se puede. Si nosotros estamos aquí es porque nosotros estamos diciendo que sí a la música y a la cultura. Esto se llama cuando el mundo diga no. Necesitamos energía al que gritar esto, que es no, no. Necesitamos energía al que gritar esto, que es no, no. No, 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 no. No, 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 no. Dicen que no puedes cantar en los tiempos Tus recuerdos son solo mis recuerdos Que no te quedes ya no solo creer Te vamos por el mundo fin de la huella To the mountain sea, to the mountain sea No, 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 no No, no, no Claro, pero tengo que ir a estudiar Bueno, chao No, 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 no No, 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 no Ah, ya te quieres Mapo Gracias por ver el video.